... ...y esperando una gran afluencia de gente en los embalses de toda la provincia. Estamos abocados, todo el cuerpo de inspectores de la división náutica, al control de los embalses y espejos de aguas de la provincia. Entonces, como todos los años, contamos con la colaboración de bomberos, de la policía de Mendoza y de la policía por la parte terrestre, como así el cuerpo de inspectores de la dirección. No se han registrado, gracias a Dios, ningún tipo de accidentes, digamos, ningún tipo de contratiempo hemos tenido. No ha llegado la cantidad de gente que esperábamos. Esperemos que todo siga con normalidad y, bueno, tratando de sobrellevar todo lo concerniente a la seguridad del espejo. Las recomendaciones que siempre le hacemos a toda la gente que se embarca, principalmente, que cuente con todos sus elementos de seguridad, ya sea salvavidas, siluato, y que sea siempre, siempre anotada, dejando sus datos en los libros de muelle de los distintos clubes que están en los perilagos. Y recomendaciones también para la gente que viene a bañarse al embalse. La gente que viene a bañarse al embalse tiene que tener en cuenta que por más bajo que esté el espejo, siempre hay posibilidades de profundidades ahí muy pegadas a la costa. Y ya sea todos los clubes cuentan con el cuerpo de guardavidas, pero sabemos muy bien también que las distancias son muchas. Las distancias son muchas, son considerables. Entonces abocamos a la buena predisposición de la gente que tome conciencia, que tome conciencia en el sentido que el agua siempre engaña. El agua siempre engaña. Todos queremos refrescarnos, pero bueno, hay que tomar las precauciones del caso.